¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy, les traemos el showcase tan prometido que les dijimos allá. Sí, 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 sí. O sea, el showcase de Golden Cooler. Así es. Yo le voy a hacer showcase en Wicked Bloodline. Frank le va a hacer en Rumble Heroes. Así es. Ahora sí que es un pedo esta carta para hacer los links. Hemos de decirle para que salga a su máximo potencial. Deben tener a Fu. Deben de tener a Fu. De preferencia. Y aparte... Aparte. Alguno de los de Clan de Freezer. Perdón. Un camión de anfetaminas. ¿Ya? ¿Ya pasó? Ya. Ok, ya pasó. Un camión de anfetaminas. Afetaminas. Este... Pero sí, muchachos. Básicamente... Ok. Mi culo está con los dos que no tienen links. Muy bien. Chingón. Muy bien. Vamos a ir pasándolos poco a poco. Gracias. Chingada, mano. Me parece idóneo. En este caso, muchachos, sus tres links importantes son Brainiacs, Rival Duo y Universe Most Mal Levelment. Los primeros dos los pueden encontrar con Fu. Y también Towa tiene Rival Duo. Y el otro link solo se encuentra con la familia de Freezer. Que ese es uno de los problemas. Entonces, ¿no? Y aparte de algunos. Pero... Pueden agarrar un líder como el Freezer Tech, que es Extreme. Y 120 y pues está chido. ¡No mames! Fu, está muy cabrón, güey. Sí. Muy cabrón. ¿Cuánto hizo? No vi. Pero... ¡No mames! Está bien mamadísimo, güey. Pero le bajó dos líneas y medio, güey. ¡No mames, güey! Le bajó dos líneas y medio. ¡Cállate, pendejo! Pues miren. Cooler. De físico. Un millón 400. Y creo que lo va a matar. Y era la mejor rotación de Walden Cooler, güey. Está bien. Aquí, peor rotación. 700. Ok. Sí lo mató, güey. A la verga, güey. Güey, qué chido este otro ataque. Sí, la neta, la animación también les quedó de poca madre. 789.000 en total al final. A ver, vamos a aplazar un poquito la pelea para que sí pueda hacer el show que es propiamente. Aquí, como podrán ver, de hecho esto parece más un show que es general de todas las cartas de Heroes. Podemos ver aquí a la del tiempo, que la verdad sigue el super ataque. Está muy chingón eso. Este, no baja mucho, pero está chido. Sí, las que sí. Sí, las que golpea chingón. Y aparte ya transformado, pega, que te cagas. Sí, un millón 200. No, no va mal. Towa, que ya lo estoy intentando pasar con Walden Cooler. Ok. Towa pega casi por medio millón. No está mal. Nada mal, nada mal, nada mal. Y este, y aparte baja el super ataque. Aquí estamos ya, ahora sí, interesante. Porque está Fu, que yo creo que voy a dejar que Fu pegue después para que podamos ver un poquito más a Golden Cooler. Ajá. En este caso, pues vamos a ver cómo pega solo en mi pantalla con Cooler de Amigo, que solamente tiene un ataque de 949. Nada mal, la verdad. Y falta Towa, en este caso. Que le va a dar 30% de su pasivo de support. Un millón 400, güey. Sí, güey. El cabrón con Towa pega por dos millones, güey. Es como, güey, ¿qué te pasa? Ahorita hay dos Towa con ellos. Es una verdadera bestia, la verdad. Ahorita va a entrar. Mira, ya se va a transformar Silas. Justo. Aparte bien chido, güey. Está como muy anime, ¿no? Sí, súper anime, está bien chido eso. Y, de hecho, lo voy a dejar al final para que se pase ya con Golden Cooler. Ah, fuck. No, olvídalo, güey. Llegué a la última fase sin querer, güey. Pero, bueno, vamos a ver. La última fase donde... Sí, tengo pocos turnos, güey, para acabar este pedo, güey. Entonces, el siguiente turno va a ser el último turno. Yo le voy a meter un... Un gran dragón, nada más para no errarle. Ok. Aquí ya no se le puede seguir el superataque, o sí. No, todavía. Todavía puedo seguir el superataque, entonces no pasa nada. A menos que el primer ataque sea el superataque. No, no fue. Hubiera estado muy del culo, que hubiera sido el primer superataque el ataque. Sí, sí, sí. El superinventivo Kamehameha Negra. Aquí está Conver haciendo su adicional, porque recibió un golpe. Él muy bien. Ajá. ¿No? Casi, casi le baja una línea entera. Ok. Bueno, dos líneas enteras. Ok, ok. Aquí viene la caída del tiempo. ¿No? Sellando el superataque. Haciendo 232 mil. Aquí 244. Y recibiendo 17. Dígame, tenía el gran dragón, pero... Sí las hacía en un millón y cacho. ¿Verdad? Gracias. Ah, ya me emputeé. Ah, pinche vieja. Así le hizo. Mira nada más. Esto está bastante, bastante chingón. A ver, vamos a ver cómo tanquea allá en esta última fase. Yo espero Fu no lo mate. Yo también espero eso, güey. Porque necesitamos ver ahorita. Oye, ¿Fu entra en Wicked Lockdown de mera casualidad? No creo. Yo tampoco, pero... Ok, un millón. Lo veo complicado, porque... Yo también. Freezer. Yo también lo veo muy complicado. Un millón ochocientos. ¿Qué pedo con Fu, güey? Sí, sí, güey. O sea, sí, sí. Ustedes tienen a Fu. Qué chingón. No mames, lo mato. No pudimos ver a Golden. Golden Cooler. Chingada, man. Golden Cooler. Pero ahorita, muchachos, yo sí quiero que vean Full. El pedo de este desmadre. Entonces voy a volver a hacer el evento y voy a poner la rotación. Y debe de salir sin broca. Debe de. Porque, la verdad, un millón no tiene caminos. No está en el equipo de Rumble Heroes, de hecho, que tiene un pasivo. Extra. Entonces, este... También eso es algo que considerar. Pero, de todos modos, está pegando bastante bien. Más de lo que en general deberíamos de conseguir para una carta así. ¿No? Sí. Sí, 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 sí. A ver. Aquí, seguiéndole el superataque, le muevo un turno, ¿no? A que no pueda hacer su ataque. ¿Le puedes sellar? Esa es la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, le puedes sellar. Sí. Pero no sé cómo funciona. Pero inténtalo, güey. Tres. Ah, ¿qué tal que no, güey? Mejor le quito... Mejor uso un fantasmita, güey, a la verga. Ok. Ah, ah, alright then. Pero sí, mira, ahorita vas a ver cómo... Ah, a la verga, me cagas, güey. ¿Quién eres tú? No eres canon. Vete aquí, no eres canon. Oye, 84 mil, nada mal de abrazo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y aparte tiene también Cold Judgment, que es uno de los links de... Ahí está, sellado el superataque. Boom, bitch. De defensa. O sea, aparte tiene más 20% de defensa con ese link de Cold Judgment. Entonces, es una supercarta la verdad. Esto está muy interesante, muchachos. Así que, lo que voy a hacer, vas a quitar el ataque. Ajá. Porque quiero que vean... Ajá. Ve. Silas, con Golden Cooler, con Fu. ¿Trae los tres links y todo el pedo? Trae todo. ¿Todos los links? Todo. ¿Seguro? No. Ajá. Sí, todos los links. Ok. Va, 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 va. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Silas va el primero. Ajá. Golden Cooler va después. Pues. Ajá. Y Fu al final. Sí, porque si no se muere, pinche Fu. Si no, Fu lo mata. ¿Cuánto pegó Silas? ¿Un millón qué? Un millón ochocientos. Verga. Está igual, puerco, eh. 939. 939. Nada mal. Ok. Nada mal, la verdad. Digo, también Wicked es un poquito más. Tiene 170 acá y acá es 130. No, 100 y 130, ¿no? 100 y 130. Pues, de todos modos, o sea, sí está pegando bastante puerco. Y aparte le seguía el super ataque a Fu, güey. Oh, mami. Wow. Chavos, de verdad, o sea, para todos ustedes que, 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 pues sí. Que existen. Que les guste, que les guste todo este tipo de cartas. De verdad. Disfrútenla. Sí. Porque todas las cartas de Heroes son muy chidas. Uh-huh. Buenas animaciones. Muy, o sea. Y la neta está de cooler, güey. Pegan chido, aguantan chido. Se rifaron la de cooler, la neta, güey. Sí me, sí me encantó la animación. A mí Fu se me hizo una maravilla. Sí, güey. Pinche Fu está bien marrando. Sí se me antoja a mí, a mí sacarlo, güey. Así como, ahhh. Por eso te decían los homos que quieras de cabrón. Sí, Fu está bien chingón. La verdad. Ah, sí, sí. El Vegeta Super Saiyan Teresino. El Goku Super Saiyan Teresino. No, de verdad. Bandai. Lo hizo muy bien con los Dragon Ball Heroes. Sí. La verdad. La verdad, sí. Pues yo ya voy a, ya la rotación idónea, por fin. Ya, ahora sí. Ya por pinches fin. O sea, este es, pasa este turno y ya lo deje pasar. Para que ustedes muchachos puedan ver, que ahora sí que la mejor rotación en el caso de Wicked Bloodline. Y a ver, pues, ¿qué tal? Vamos a ver si Conver decide acabar este evento y sí. Ok. Muy bien, muy bien. Tú muy bien. Primer premio. Así como dice un amigo nuestro. ¿Quién? Pensa. Ah. El único conde subiente. El único conde subiente. Pues bueno, muchachos. Ahora sí. Va. Va, va, va. Vamos a ver esa pantalla ahora. Vamos a ver qué pedo. Ay, le hicieron 50 mil. Baja el ataque. No, le van a hacer 50 mil otra vez. No, bueno. Bueno. Ok. Este. Creo que aquí se acabó este showcase. Alguien se enojó. ¿No? Sí. Calajo. Luego les enseñaré. Es una piedra ya, güey. No, 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 no. Nunca, 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 nunca. Pero, básicamente, muchachos, el mío llegó 1.800.000 con Towa. Ajá. Y le faltaba un link. Entonces, yo creo que 1.200.000 debe de estar llegando. Bastante bien, la neta, para hacer una carta, este, sin caminos, este, sin... Sí. Así como en general todo, ¿no? Sí, muy chido, la verdad. Pero, pues, bueno, muchachos, eso fue todo por este video. Tan largo. Espero les haya gustado. Sí. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, comenten, hagan cosas lucrativas. Y ya. Y ya. Y bueno, muchachos, como siempre, ¡Ahorre en piedras! ¡Vamos! ¡Gracias!